Es que te estás echando un montón. Hola, estoy aquí con Rosamir. Hola. Les vamos a hacer un tutorial de maquillaje. Ay, sí, estoy muy emocionada, la verdad. Bueno, la verdad, yo no me maquillo tanto. Pero al menos ya traes como las pestañitas hechas. No, no, así son mis pestañas. Ni con el rímel. No, yo no me maquillo. Ok. Bueno, vamos a empezar nuestro tutorial de maquillaje. Pues lo primero es la base, ¿no? Sí. Ay, bueno, es que, ¿sabes qué? Estoy viendo que tienes un buen de cosas. Es que yo casi no me maquillo tanto porque... Es que casi no lo necesito, ¿sabes? Me sorprende mucho las chavas que sí me están como tanto. No, yo no. Yo de que así poquito y... Pero bueno, o sea, está súper bien. Pues yo te sigo. ¿Qué va primero? Ay, es que yo no me pongo nada porque Dios me mandó con esta cara ya tan bella. No sé qué ponernos. Vamos con base. ¿Qué te parece? Ok. Voy a agarrar esta que yo creo que es súper de mi tono. ¿No crees que está un poquito clarita? No. Ok. 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 ¿Esta tú cómo te la pones? Así con la esta. Ajá. Porque es como más natural. Ya. Justamente. Ya, ya, ya. No, tú te pones un buen. Ay, no, no me pongo tanta. Mira, justo de mi tono. ¿Segura que no está un poquito clarita? No. O sea, ¿qué me estás tratando de decir? No, no, no. Se te ve muy bonita. Yo digo que se ve muy bien. Pero por si te querías ver más quemadita por el sol o algo así, ¿no? Pues yo siento que este es mi tono. De hecho, hasta siento que me quedo un poquito oscuro. Pero pues bueno, es lo que tú tienes aquí. ¿Ya viste cómo se me ve? Me quedó perfecta. Yo no sé de qué hablabas tú. ¿Tú usas corrector? Este, sí. ¿Tienes uno clarísimo para que se vea? De corrector yo creo que sí voy a usar este. Yo sé mucho. Yo estoy aquí para aprender de ti. Aunque te pones muchas cosas, ¿eh? Entonces tú estás haciendo un look más natural. Mi look es más como para diario. O sea, porque de la fe está así como para una super fiesta o así. ¿Este? Sí, ¿no? Yo pensé a ir por las tortillas. No, este es para ir por las tortillas. Ok, ok, ok. O sea, como ya te le dije, como que yo no necesito mucho, ¿sabes? Yo solo existo. ¿Dirías que menos es más? Exactamente. ¿No te quieres difuminar aquí tantito? No, siento que se ve... O sea, hace super match. Me encantó. Yo creo que este te voy a robar esa base. Ok. Porque la mía me queda más oscura, entonces esa me quedó perfecta. Estaba buscando una del tono y no encontraba. Creo que ni siquiera a mí me queda ese tono, te lo regalo. ¿No? Sí, no. No te queda yo. No. No sé qué labial ponerme. Porque obvio no traigo ahorita. ¿No traes labial? No, así despierto yo. ¿Ese color son tus labios? Obvio. ¿Tú qué creías o qué? Pues te puedo prestar este que es muy parecido al color de tus labios naturales. Sí, es igualito. Mira, mi piel ya está. ¿Quedó bien, no? Te ves super bonita. La tuya como que no quedó tan padre. ¿No? No, como que no. ¿Qué le harías? Ay, no, muchas cosas. La verdad te van a... O sea, la mía obviamente sí. ¿Comparan? Sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. El truco es ponerte poquitito blush. Ok. Porque si no... Uy, además ese es muy fuerte también. Sí, no. Hay que ponernos muy poquito. Y hacer como si nos besara el sol. Pero muy poquito, la verdad. Tú te pones un buen... Y sin brocha, porque tú usas muchas cosas para la brocha. Es lo que les digo. O sea, hay gente que sí necesita como usar muchas cosas para poder maquillarse. ¿Tú con qué te lo difuminas? Con los dedos. ¿Con la mano? Claro. ¿Y con el pelo? Ay. Está quedando bien. Súper natural. Mira, a mí lo que me pasa es que como tengo la cara redonda, me tengo que hacer un poquito de contour. Ah, es que lo necesitas. Sí, sí, sí. Yo no, a mí Dios me mando ya así bien perfilada. Dios mío. Por esta vez sí voy a usar brocha. ¿Ok? Nada más por esta vez. ¿Ok? Pues para no hacerte sentir más. Ay, me voy a saber que voy a quedar mejor. Y te lo digo en buena onda, ¿eh? Porque son sabías. O sea, para que no te enojes ahorita que salgamos y que a mí me chulen y a ti no. Claro. O sea, para que no te sientas mal. Nada más lo digo por eso. No por otra cosa, no por eso. ¿Tú te maquillas para los hombres? Obvio. O sea, yo me estoy maquillando para gustarle a los hombres. ¿Tú no? Pues es que yo siento que deberías maquillarte para gustarte a ti misma. No. Para los hombres mejor. ¿Para qué hombre nos estamos maquillando? Pues para todos. Para el que nos voltee a ver. El que no enseñe no ve nada. Ay, ¿polvo usas? Sí. Pero muy poquitito, ¿eh? Muy poquito. Por eso te maquillas tanto tú, ¿por qué? Porque te maquillas para ti. Yo como me maquillo para los hombres, a los hombres les gusta naturales, que no tengan tanta producción, tanto maquillarte. Entonces yo creo que es eso. Si le quiero gustar a un hombre, entonces me maquillo un poquito menos. Claro, natural. Es lo que les gusta. Nosotros estamos para gustarle a los hombres. A ver, si tú me pusieras polvo, ¿cómo me lo pondrías? Así que se vea muy natural. Ok. Así. ¿Así ya le gustó a los hombres? Sí. Ahora hay que dejarlo reposar tantito y solamente lo difumirás. Súper fácil. ¿Viste? Súper fácil. Yo creo que sí me voy a poner contour. Nada más para seguirte el juego. Ok. Ustedes no crean, obviamente, que yo me pongo contour. No, no, no. No, tu técnica está buenísima. Claro. Se ve muy natural porque no me tapó la grasa. Aparte, entre más maquillaje te pones como que más siento que es para llamar la atención y así. ¿Se te hace? Sí, obvio. No hay que llamar la atención. ¿Qué opinas de esas niñas que quieren llamar la atención? Ay, no. Muy mal. Muy mal. O sea, yo digo que las niñas que se arreglan, que se visten bonito y así para salir con sus amigas es para querer opacar. Sí. Sí, sí, sí. Mira, ya te estoy siguiendo con el blush. ¿Mucho? Muchísimo. A ver, me quito un poquito. No, es que de seguro me quieres opacar. No, no, no. Me estoy maquillando como tú. No, me quieres opacar. Para quedar como tú. No, pero hay que hacer un corte y te lo quiero decir, en serio. Como que siento que me quieres opacar. ¿Segura? Sí. Entonces es que te estás echando un montón. Ok, ok. Y yo me estoy, o sea, yo me estoy poniendo como súper natural, ¿sabes? Pero bueno, está bien. ¿Qué sigue? Ay, iluminador. Ay, es que como yo ya brillo con mi brillo propio. Se llama grasa, por no ponerse por... ¿Sabes qué me encanta? ¿Qué? Que es mi primera vez maquillándome así con tantas cosas. Y que estoy quedando mejor que tú. Pues estás quedando, estás quedando bonita. Yo creo que voy a hacer la sensación del bloque, la verdad. ¿Y con esta te difuminas? Sí. ¿El polvo? ¿El polvo? Ahí sí ocupó brocha. Claro, claro. Ahí sí ocupó brocha, la verdad. Esto deberías enseñarle a tus seguidoras. ¿No que siempre veo tus videos? Digo, no los veo. Ok, ok. No, ¿cómo crees? No, no, no. No he visto... ¿Cómo te llamas? Fer. Ah. Sí, sí te he visto por ahí. Ok. Y como que les enseñas a maquillarse... Mucho. Ok. Necesitan algo más natural. ¿Saben qué? Con este look yo creo que yo me voy a volver beauty vlogger. Como que siente que me queda más. No, yo me vuelvo a beauty vlogger. Mira, te mando a alguien para el mundo. ¿No quieres difuminar un poquito tu blush de aquí arribita? No, pero se ve súper bien. Me encanta. Me veo así como bronceada. ¿Te fascina a ti, no? Ay, ¿te pones sombra? Sí, de blush. ¿De blush? ¿Pero eso nomás va en los cachetes? No, para sombrita que se vea bonito. No, sombrito. Ve, lo puedo intentar contigo, ¿quieres? A ver, pero muy poquitititi. Poquititito. Mira, ya sí te da un look natural y combina con el blush. Mira, súper poquito. ¿Ya viste? A ver, ¿puedo hacerle yo? Sí. Es que mira. ¿Ya viste? Que salga en todos lados. Y se ve del mismo tono. Ay, por Dios mío. Sí, tengo mucho que aprender, yo te dije. Yo creo que ya te voy a cobrar hasta por enseñarte todo eso. Labial. ¿Labial? Va. Yo no sé cuál ponerme. Tengo dos labiales del color de tus labios ¿Los dos son mate? Mate Este Este porque yo he visto que es súper ligero Es súper cero cobertura Casi transparente Sí, exacto Mira Del mismo tono de tus labios naturales Exacto Y el chiste es salirte un poquito Para hacerlos más grandes Ah, ya me vas aprendiendo Sí Exacto Ah, pasarte tanto de los labios No, pero no es tanto Así los tengo yo Aparte me encanta que Como que ahora se me diste un tono muy natural Como soy yo Claro, natural O sea, todo lo que no sea natural No me gusta Sí, me dijiste que te trajera cosas muy exactas Y así Exacto No, el color Me encantó, ¿eh? Es lo que creo que es lo único que has hecho bien El color de la base Me alegra Está ahí Está perfecto Mira, con hacerte feliz Yo estoy feliz A ver, tengo Ay, lo bueno es que ya tengo mis pestañas así como si llegara tu vida de Rimmel y me encanta Entonces ya no te pones Sí, obvio Sí, sí Pero pues es que yo ya soy así, ¿sabes? Ay, no, hasta siento que vas a decir que presumo No Pero no presumo No, no, es que Yo solo existo No, y además eres bonita de naturaleza Como yo ya traigo Rimmel Digo, como mis pestañas son así muy negras Ya no necesito tanto Ok, acuérdate Mira, creo que también me está olvidando muy natural el Rimmel Como me dijiste No No No, es que sabes cuál es el problema Que a gente como tú Le hace falta ponerte como pestañitas o algo Ok Porque, pues sí, o sea, a ti no te dio Dios lo que a mí Entonces yo creo que a ti te hace falta pestañas ¿Quieres que me ponga pestañas postizas? No, pues así ya, quédate ¿Así? Así ya, ni modo Si tú te sientes segura Ya no No, sí, me encanta tu autoestima Ya acabé Mira, tú te tardas muchísimo Pero es que tú ya traías pestañas Pestañas pintadas No Creo que listo Y un poco de setting spray para que quede todo el día Ay, a mí me dura así ¿Sí? Sí No, es que yo no tengo la piel garazos No, yo sé Yo sé Ni un poquitito, seguro Bueno, un poquito Échame Es mi venganza, Spanky ¿Qué? ¿Qué se seque un poco? Ay, ¿no sabes qué? Me va a dar un buen de pena cuando subas esto Y de que digan que yo quede mejor que tú Me va a dar un buen de pena Es que sí quedaste muy bonita Exacto Entonces eso me da pena Ok O sea, no te vayas a sentir mal porque la gente me ama No, 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 me alegra No, no, me alegra Qué bueno No te vayas a sentir mal, por favor Y creo que listo, ¿no? ¿Dirías que falta algo? No Yo ya quedé Ay, quedé perfecta Ve mi piel de durazno Vela, vela Vela perfectamente Sí Tienes un poquito de... Me quieres humillar, ¿verdad? No, 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 no Pero por si quieres difuminarte un poquito el blush de aquí arriba Ay, ya me quitaste todo No, lo difuminé Ya no se ve casi nada Sí, te lo juro, sí se ve ¿Sabes? A mí me encanta que se vea como que me ve sol, sol ¿Eh? Quedó muy bien Bien, está... Más o menos Está bonito Pero tengo mucho que aprender, definitivamente Sí, la verdad mucho Pero cuando quieras, si quieres, te entiendo un poquito Sí, vas Porque sí, como que no No, a ver No, no No, que estás súper exagerada Ay, no, ¿qué es eso? No No, la verdad Ahorita me lo pido No, es que... ¿Quieres llamar la atención? No, 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 para... No, no, pero te ves... Me gusta tu autoestima Tal vez no le guste a muchos chicos como a ti Yo digo que no No, ellas se van más por lo natural Como yo Así fue como quedó el look final Comenten cuál les gustó más O sea... Pero comenten aún así Comenten Hay que arco les gustó más, ¿verdad? Ahora sí les puedo presentar A la amiga chinga que editó Ya vieron La verdad Para que no se ataquen Este es su personaje Aquí les dejo un poco de sus videos Mejor hubieras invertido en arreglarte en los dientes Ni nada, ¿subiste de peso? No, cero te va Se te sale de que todo Quedaste muy bonita Después de todo Que no se les olvide suscribirse Comenten cuál fue el maquillaje que les gustó más Ahora es el verdadero Y denle like al videíto Muchísimas gracias por venir Ay, no Para invitarme tú Y quedaste precioso Bye Oye, pero es que no te lo decía de bronca O sea, todo fue real No, no No estaba haciendo mi personaje O sea, ya al final actué porque tú dijiste Pero no era el personaje que dijiste O sea, todo fue real No, no No, no